Le preguntamos a Alberto Medina Méndez cuál es la reflexión, el saldo que ha dejado el V Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad. La tranquilidad de haber tenido la posibilidad de escuchar a muchas voces distintas y también al mismo tiempo de encontrar esas coincidencias respecto a que el Estado necesita una vuelta de rosca, una modernización para salir de este letargo en el que muchas veces ofrece servicios de mala calidad y creo que este tema de la modernización del Estado instala la necesidad de hacerlo más ágil, de hacerlo más dinámico, de ponerlo al servicio del ciudadano. Creo que quedó esta conclusión flotando allí en el aire independientemente de las ponencias. ¿Quiénes nos visitaron? Tuvimos muchas visitas importantes, estuvo Ricardo López Murphy aquí en la ciudad de Corrientes, tuvimos la chance de escucharlo al rector de UCEMA, Ricardo Zablocki, vino Alejandro Bongiovanni, Miguel Bolleno, que es un economista muy mediático, estuvo Rodolfo Distel, tuvimos la chance de escuchar a mucha gente y sobre todo, que me parece lo más interesante, escuchar ponentes de Brasil y de Paraguay que nos dieron la mirada de esa experiencia de aquí en la región y también escuchar gente a través de las videoconferencias, gente que vino a poner su mirada a la distancia con la tecnología de promedio desde Chile, desde Ecuador, desde Costa Rica, desde Estados Unidos, Austria. Tuvimos dos ponencias en inglés, que es la primera vez que lo hacemos en el Congreso y creo que la nota de color fue el homenaje que hicimos a Venezuela un poco para analizar la situación de la coyuntura política de ese país que no tenía que ver con el Congreso, pero sí nos pareció muy pertinente no olvidarnos de los hermanos venezolanos. ¿Cómo se hace para traer estas personalidades aquí a Corrientes? No me refiero solo a este año, sino a años anteriores. La tarea es muy larga, arranca prácticamente un año antes eligiendo el tema, eligiendo los disertantes, viendo cómo encastran las agendas y por supuesto consiguiendo también todos los recursos que eso implica porque es un evento bastante oneroso, complicado para organizar más de 50 oradores siempre es una combinación compleja con los pasajes, el hotel, las fechas bueno, es un país con inconvenientes, inclusive a veces hasta tenemos sorpresas como algún paro aeronáutico que anda por ahí, así que sí, es un trabajo bastante complejo y de mucho tiempo de anticipación. ¿Qué hay para el año que viene? La discusión ahora en el Club de la Libertad pasa por ver el tema, o sea, cuál va a ser el tema central, siempre nos pasa que ni bien terminamos el Congreso nos ponemos a analizar el Congreso el año siguiente, hicimos una encuesta entre los participantes, hay tres o cuatro temas que están dando vuelta por allí pero lo que más nos tiene en este momento en vilo es que claro, el Congreso el año que viene el sexto Congreso de Economía Regional va a ser en el mes de noviembre el mes de noviembre seguramente va a ser el mes del año en el que ya vamos a tener un presidente de la nación electo en Argentina, o eventualmente estaremos a muy pocas horas de la segunda vuelta electoral si es que eventualmente existe y la verdad que queremos poner arriba de la mesa un tema que sea el de la agenda el año siguiente y que permita a quienes eventualmente ganen la elección nacional tomar esos datos que salen del Congreso para utilizarlos en la agenda política es un poco la aspiración, la modesta aspiración que tenemos nosotros, ¿no? poner temas arriba de la mesa que puedan ser tomados por la dirigencia política por la sociedad civil